Foto de Arroba Little Vazquezofani, vocalista de Vazquez Sounds, regresó a los reflectores mexicanos tras audicionar para Luisito Rey, padre de El Sol. El hecho ocurrió durante la participación de la joven en el capítulo 8 de la bioserie de Luis Miguel, actualmente en emisión a través de la plataforma de streaming, Netflix. Foto de Arroba Anguie Vazquez, su personaje fue el de Diana Correa, una adolescente que sorprende con su voz al odiado Luisito Rey, quien apostará por ella para consolidarse nuevamente como un gran productor musical, ahora que creó su propia disquera. Con varios tweets, la cantante promocionó su actuación en Luis Miguel la serie al tiempo que en el Twitter de la banda preguntaron si ya habían visto a Angie en el último capítulo. Los Vazquez Sounds saltaron a la fama en 2012 con el cover Rolling in the Deep de la cantante británica Adele, con información de El Universal.